Bueno, hace como 40 minutos hicimos el atardecer desde acá, cuando comenzaba la lluvia, ya se ha cuajado, el cable sigue suspendido en su operación, siguen cayendo rayos en cantidades. Hoy, miércoles 15 de mayo de 24, si lo decís en YouTube, si lo decís en Facebook, se acelera la lluvia y el río Cañalejo va creciendo más. Más y más, a estas horas de la tarde de este miércoles 15 de mayo de 24, no se pudo jugar la recocha del barrio Ortiz, mire cómo está, cómo caen rayos acá en la ciudad de Cali, cómo caen rayos en la Comuna 20, cómo caen rayos en Sinoé. Hoy, miércoles 15 de mayo de 2024, con este fuerte aguacero, acá en la ciudad de Cali, especialmente en la varea de Sinoé. Lo repetimos, hoy 15 de mayo de 2024, en esta tarde fría, una amenaza de más lluvia para las próximas horas, y en la madrugada de mañana, jueves 16 de mayo. Este sí lo decís en YouTube, si lo decís en Facebook, en esta tarde fría, una temperatura de 18 grados centígrados, siguen cayendo rayos, mar al mar rayos, acá en la montaña mágica de Sinoé. Esta tarde pasada por agua, ya comienzan a encenderse algunas luces en la montaña mágica de Sinoé.